Más información www.más.org 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 Más información www.más.org 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 Jesús cuando ascended a su resurrección dijo a los discípulos es bueno que si voy 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 a pedirle al Padre y voy a pedirle al Helper el Espíritu para ser siempre con ustedes cuando el Señor le digo a los discípulos es bueno que yo me vaya porque en el cielo le generé el Espíritu Santo para el lado pues cuando el Espíritu Santo llegue sobre nosotros nos envía el sentido de la bendición para lo repito como nos explicaba cuando el Espíritu Santo está lleno de la muerte de Dios en el primer cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros está lleno de la muerte de Dios cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros todo bien nos detenemos cuando el Espíritu Santo está lleno de la muerte está lleno de la muerte y nos podamos cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros hablamos de la glucosa lleno de la muerte de Dios Con el Espíritu Santo podemos hablar de la milagre de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos viene, nos vamos a orar por nosotros, y ellos nos van a recibir, y nos van a recibir, los recorridos y los hechos en el nombre de Dios. Cuando nosotros pasamos por el Espíritu Santo, el reto recibirá el Espíritu, y también el milagre de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos viene, nos vamos a ver con nosotros, cuando el Espíritu Santo nos viene. Cuando el Espíritu Santo nos viene, nos vamos a compartir una palabra, y se nos Wil, Sin el Espíritu del Espíritu, no tendremos a enseñar la Biblia, incluso para nuestros hijos. Cuando el Espíritu viene a nosotros, vamos a prestar por el mundo todo. ¡Haleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Haleluya! 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 Do you want to receive the fullness of the Holy Spirit? ¡Haleluya! ¡Haleluya! Already we have with the Holy Spirit, some Holy Spirit, but we have to be filled with Holy Spirit. Jesus says, if anybody is thirsty, let them come to me and drink. Jesús dice, todo lo que está cediendo, que se acerque a mí, ven. From those who live in me, Jesus says, the river of living water will flow to others. Todo lo que creerí en el Señor, logrará que el río de la Biblia fluya en la cerca de mí. ¡Haleluya! 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 Do you want to go to heaven? ¿Qué lees, Señor? ¡Sí! You cannot allow no, you have to pay 16 million people with you to heaven. So, pray every day for 60 million people, watch them in your precious blood, fill them with Holy Spirit. 1 John 1.7, the blood of Jesus, the Son of God, will wash away their sins. 1 John 1.7, the blood of Jesus, the Son of God, will wash away every sin from God. La sangre del pueblo de Dios, la partidora de Dios. Algunos de ustedes están hablando de un magnífico cold. El Señor está escuchando un magnífico cold. Un magnífico cold. ¡Aleluya! 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 Exodus 15, 16, 15, 26, I am the God who kills you. Exodus 15, 26, I am the God who kills you. Hallelujah. Do you want to be killed? Do you want to be killed? To the paralyzed man who was carried by four people, he says, your sins are forgiven. First of all, God wants to forgive our sins. First of all, God wants to repent about our sins. Repentance is coming away from sin. Coming away from circumstances that leads to sin. It is not enough to repent about our sins, but also we need to be filled with Holy Spirit every day. When you go to heaven, there is no cooking, you are sleeping, you are eating, only praise and worship. When you go to heaven, you are eating, only praise and worship. You are eating, you are eating, only praise and worship. Hallelujah. Hallelujah. And to me just praise and worship for millions of years. Praise and worship. Praise and worship, praising the Lord for millions of years in heaven. ¡Aleluya! ¡Clahue. ¡Aleluya! 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 ¡Cania, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Clia, Señor! ¡Cania, Señor! ¡Aleluya! ¡Aléluya! Ele sagt, «Go and preach the gospel a todos los precios. Dios presta el Evangelio a todos los precios. Los que creen y se han abatido se van a desistos de sus pecados. Los que creen los siguientes signos se van a desistir. Los que van a desistir y se van a desistir y se van a desistir y se van a desistir. En el primer precios de Peter, el apóstol, 3,000 personas fueron llenados con el Espíritu. 3,000 en el primer precios de Peter, el apóstol. 3,000 en el primer precios y se van a desistir y se van a desistir. 3,000 3,000 3,000 y se van a desistir y se van a desistir. 4,000 3,000 4,000 4,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 7,000 8,000 8,000 8,000 9,000 9,000 9,000 ¡Hallelujah! 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 So that, God may bless you abundantly, you have to forgive everybody. With hatred in our heart, God cannot bless us. If we want God's blessings, we have to forgive our enemies and pray for our enemies. Jesus, lying on the cross, spoke seven words to our head of God. First word of God, Luke 23, 34. In Lucas 23, 34. Father, forgive them. They do not know what they are doing. Jesus prayed for their enemies. Father, they do not know what they are doing. Forgive them. Father, they do not know what they are doing. That prayer is about us also. What Jesus is praying. Father, forgive them. They do not know what they are saying. Jesus can say that they are the enemy of the son of us. Hallelujah! 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 All of you stand up. Lift up the right hand. Friend, v-ATHER. For the enemies. Pair for the enemies. Praise its enemies. All those who have administered some pain, bless them all. All those who have caused any pain or wound or sorrow, Father, forgive them. Father, forgive them. They do not know what they are doing. Forgive them, man, and grace our heaven. Padre, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen Padre, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen Aleluya Aleluya Señor, bendice a mis enemigos diez mil veces más de lo que tú le dices a mí Señor, bendice a mis enemigos diez mil veces más de lo que tú le dices a mí Una vez Señor, bendice a mis enemigos diez mil veces más de lo que tú le dices a mí Aleluya 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 Lift up your hands and clap your hands and praise the Lord Aleluya 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 Bendice a mis enemigos diez mil veces más de lo que yo because of action y sensación es más de lo que yo no sé Bueno, bendice a mis enemigos diez mil veces más de lo que yo espero 石al Pidamos por la virtud del Espíritu Santo, pidamos por la virtud del Espíritu Santo, pidamos por la virtud del Espíritu Santo. ¡Hallelujah! 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 The Lord is taking away the sorrow and heaven and burden of so many people. El Señor en la memoria está tratando de las preocupaciones y las salas de muchas personas más. Gracias Señor. ¡Aleluya! 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 Roman 10, 13, Romanos 10, 13. Todos los que por el amor del nombre del Señor de San Marano. Todos aquellos que invojen el nombre del Señor se salvarán. Todos aquellos que invojen el nombre del Señor se salvarán. ¡Dígalo! Todos aquellos que invojen el nombre del Señor se salvarán. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Psalm 23, 1! ¡The Lord is my shepherd, I shall not want anything! ¡The Lord is my shepherd, I shall not want anything! ¡Psalm 23, 1! El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. El Señor es mi Shepard, yo no voy a ganar nada de faltar. Jesús Cristo. Solo Jesús puede llegar a las caras. Jesús Cristo llevó nuestras caras. Él sufrió por nuestras caras. Él fue muerto, pero ahora Él está aquí. Él está Él está aquí. Él está aquí. Él nos está aquí. Él está aquí. Él está aquí. está aquí. Él 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 está aquí. está aquí. Él está aquí. Él está aquí. está aquí. Él está aquí. está aquí. Él 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 está aquí. aquí. Él está 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 aquí. está Él está aquí. aquí. Él está aquí. Él está aquí. aquí. Él está aquí. Él está aquí. bailando. Él está aquí. Él está aquí. está aquí. Él está aquí. Él está aquí. está aquí. está aquí. Él está aquí. está aquí. Él está aquí. está aquí. Él está aquí. aquí. él él aquí. él está aquí. está aquí. está aquí. está aquí. él está aquí. está aquí. está aquí. él está aquí. él está aquí. 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 él está aquí. él está aquí. él y 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